¡Aplausos! Y creí en el futuro, una vez, ¡qué distinto es hoy! Un sueño alguna vez soñé Cuando mi vida comenzaba Soñé un amor que idealicé Soñé en un Dios que perdonaba Pero esa fue en mi juventud Cuando el soñar valía la pena Vivía la vida en plenitud Creía que había gente buena Pero es en la realidad Que se dan las pesadillas Donde existe la crueldad Donde acaban con tu fe Con el verano Él llegó Juntos vivimos maravillas De mi inocencia se apropió Y fue el otoño en que se fue Mi sueño aún Que volverá Y que estará Siempre a mi lado Más mi final Más mi final Se acerca allá Y el sueño Y el sueño no Se ha realizado Un sueño Un sueño alguna vez soñé Sobre una vida tan distinta Sobre una vida tan distinta Y el sueño que le sucedió La vida misma lo mató Y el sueño Y el sueño Y el sueño Y el sueño Ya No